Pero, eh, salí en televisión hasta los 17 años en La Voz México. Eso es súper mala copa. Amiguitas Mercel. De hecho, ya no lo veo así de que como algo catastrófico todo eso de casarse y embarazarse. Pero de repente veía que Canelo le daba oportunidad a chicos de que dé un mariachi y así de allá de Jalisco, ¿no? ¡Carolina Rós! ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida a La Mejor FM. Justo, Carolina, estábamos hablando de... Yo digo, oye, ¿no tienes competencia? Porque no has dejado de trabajar desde que decidiste empezar esta carrera. Ha sido constante tu paso. ¿Cuántos años ya llevas de dedicarte a la música? Pues, desde que estaba chica cantaba tanto balada como rancheras. Entonces, cuando me meto a YouTube, empiezo con las baladas, no las pelaban mucho. Después empiezo a hacer las rolas regional mexicano, las hice piano y voz. Entonces, siempre estaba como que en el medio de los dos mundos. Entonces, dije yo, ay, ya, pues la raza quiere escucharme en regional mexicano. Entonces, ya. O sea, fue porque el público lo pidió. Y te gusta. Y aparte, siempre me ha gustado. Claro. De hecho, tengo videos cuando estaba chica que a veces los comparto vestida de charro y así. Con el sombrero al revés, ¿no? Porque pues allá yo no sabía que el sombrero se ponía. Tenía un frente y un detrás, ¿no? Lo parado, era para atrás. Entonces, ni... Y haz de cuenta que, pues, desde los seis años, subiéndome a la plazuela, subiéndome a donde me dieran chance, ¿no? Pero salí en televisión hasta los 17 años en La Voz México. Claro. Participas en La Voz México, pero muchos de tus compañeros, a lo que yo me refiero, es que participaron y ya no continuaron con esta carrera. Y tú, para ti fue como una plataforma y un impulso para continuar con tu proyecto. Así es, Laura. Es algo que siempre les doy de consejo a todos los chicos que traen esta inquietud de ir a realities y así les digo. Ey, no. No creas que porque ya estás ahí, ya la armaste, ¿no? Todos vamos con esa mentalidad que, la neta, pues, la verdad, desayuno como y seno música, ¿no? Y siempre estamos como, pues, chambeándole, buscando con qué más sorprender al público, haciendo matching contenido, mucha música. Entonces... ¿Sabes qué? Que yo te ubico más por tu carrera que porque estuviste en La Voz. Sí, ¿me entiendes? Y eso creo que es algo muy lindo, porque habla de que sí fue una plataforma, pero no fue el sello de Carolina, sino al contrario. Tú con tu música... Con tus videos, con los covers. Cuando estaba en La Voz, me acuerdo que platicaron con nosotros la gente de producción y nos dijeron, cuando salgan de aquí se tienen que quitar ese apellido de La Voz México. Y yo decía, Inga tú. Entonces después empecé a hacer los covers y después era Carolina Rod, la de los covers. Entonces después canté con el canelo. Entonces ahorita soy la que... Ah, la que cantó el himno con el canelo. O sea, siempre tengo un apellido nuevo. Pero siempre te han... Bueno, te invitan a grandes escenarios. O sea, bien pudo haber invitado a cualquier otro. Tú y te abrieron la puerta para que tú cantaras el himno. Es que yo le mandé un mensaje. A ver, cuéntame, cuéntame. Eso es muy bonito. Ahí les encanta el chisme. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es lo que comemos, cenamos y desayunamos. Ahí les va. Háganme cuenta que pues yo veía que pues de repente sí iban artistas de que súper reconocidos, pero de repente veía que Canelo le daba oportunidad a chicos de que dé un mariachi y así de allá de Jalisco. Entonces yo decía, ay, si le mando un mensaje en una de esas y... Y pega. Él no ya lo tiene. Él no ya lo tiene. Exacto. El caso es que ya pues le mandé mensaje y me contestó los tres días. Y me dijo de que, ay, pues vamos viendo. Digo, eso fue en noviembre el año antepasado. Entonces el año pasado, pues yo le volví a mandar mensaje que en agosto, porque yo dije, ay, yo quiero la de septiembre. O sea, yo quiero la pelea de septiembre. Hasta también, mira, decretó, pero no es más Canelo. Andrea Bocelli también te invitó. Sí, eso estuvo también súper lindo. Estuvimos acompañando al gran... Al maestro. Sí, en febrero de este año su gira por México. Igual nos enteramos que iba a venir para acá y yo, hey, pues pregunten, porque pues ya ves que invita aquí a Susana Zabaleta, María José. Entonces dije yo, ay, a ver si le gusta el proyecto de uno, ¿no? Entonces ya escucharon ahí pues mis canciones, mi canal, y pues me dijeron que su esposa fue la que nos dio el sí. ¿Qué es lo más difícil, querida Carolina, de tu carrera en específico? Híjole, pues la neta, la neta para mí ha sido bien desafiante estar sacando música original y que la gente pues la reciba bonito, ¿no? Nos fue muy bien con Apuré Mi Café, que es una rola que me dio Joss Favela. Antes de Apuré Mi Café, qué bueno que fuiste tú, de Horacio Palencia. O sea, como que hemos estado, pero no crean, o sea, de 10 intentos. Hay uno, ya sabes, ¿no? Hacen los 10 intentos, porque hay gente que ni uno se atreve a hacer, o uno lo hace medio a la mitad, medio... También es una frase que me gusta mucho que dice, fallarás todos los tiros que nunca intentes. O sea, tienes que calarle, calarle, calarle. Entonces, sí, lo más difícil sin duda alguna ha sido como que la gente pues acepte los temas originales. Nos ha tocado entrevistar a muchas mujeres del regional que obviamente también han abierto camino. Y recuerdo alguna entrevista con Jenny Rivera donde decía lo difícil que ha sido para ella. Ana Bárbara, que se ha mantenido. En cambio, por ejemplo, Ángela ha sido más fácil y ella lo ha comentado. Carolina, ¿para ti ha sido difícil? Ay, claro, pues si yo no nací en Cuna de Oro. O sea, claro que es difícil. Es difícil. O sea, de repente, preferimos a los hombres que a las mujeres. O sea, sí pasa esa discriminación. Pues yo la verdad no trato de enfocarme en eso. Cuando me hacen la pregunta de, ¿ha sido difícil para ti? Sí, ha sido difícil porque yo no he tenido a nadie que me ha como avisado que me voy a equivocar. ¿Sí me explico? Mi mamá y yo empezamos a empañarles en eso. Entonces, pues siempre nos hemos caído. Vas aprendiendo. Nadie nos va avisando de que, hey, esta persona es mala, ¿eh? O, hey, eso no lo intentes porque no funciona, ¿no? Y por eso también es más sabor. O sea, has encontrado un sabor. Yo digo que cuando uno lo tiene fácil, pues a lo mejor no lo valoras, pues. Y yo he valorado cada pequeño y mediano y gran logro. Pues todo me ha sabido a gloria porque pues le hemos batallado un chorro mi mamá y yo. ¿Y cómo ganó? De mentirme que es tu nuevo sencillo. Mentirme, sí. De hecho, les traigo aquí un regalito. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, yo me las voy a poner! ¡Son los lentes! ¡Gracias, Karol! Sí. ¡Háganme cuenta que mentirme es una rolita de desamor muy, pues! ¡Ay, ahora sí de las que uno, pues! Las pone para echar la lloradita. Porque, mira, yo me enfoco mucho en el desamor, ese de amor propio y así, ¿no? Pero esta vez dije, ¡ay, no! También está bien estar mal. Está bien a veces derrumbarse y decir, no puedo. ¿Qué fingir? No puedo con el mundo. Quiero llorar. Fíjate que esta rola me la mandó Guzzi Lau por allá en 2018. Entonces, yo me enamoré de esta rola, pero me dijo que él la iba a grabar. Entonces, bueno, ahí quedó. Como vi que nunca sacó ya nada, le dije, amigo, ¿y esa rola qué show? Porque yo no puedo sacármela de la cabeza. O sea, los tonos, la letra, como cuenta la historia. A mí me encanta, pues. Desde que la escuché, yo dije, yo quiero grabarla. Y me dijo, ¡ay, amiga, sácala tú si quieres! Ahora, el video, me imagino que cuando puedes combinar la pasión por la música, pero el ver a tus amigos y a tus familiares, yo creo que ahí se vuelve tremendo fiestón. Sí, ese día yo me estaba festejando mi cumpleaños. Ya me la había festejado en todos lados, pero no había llegado Culiacán. Entonces, mi mamá me dijo, te vas a hacer una comida ahí con la familia. Y yo, ¡ah, está bien! Les puse la rola porque soy muy de enseñarles las canciones. Son mi focus group. Nosotros somos reinas del focus group. Entonces, pues ya me dijeron, ¡ah, estoy en perro! Y les dije, ¡ay, Jalan, grabar el video ahorita! Y todos, ¡ay, sí! Muchas tías y primas sí me dijeron, ¡ay, caro, a mí sí me da vergüenza! Y yo, ¡ay, no se preocupen! Pero había muchos amigos. Entonces, bajé tejanas del cuarto y ya todos de que, pues, seguimos en la party, ¿no? Nomás que ahora sí grabamos. Como la historia de una mala copa. ¿Tú eres mala copa? Claro, ahí soy súper mala copa. ¿Por qué? Amiguitas en Melcel. De hecho, siempre digo, le voy a marcar. ¡Ay! ¿Quién es el infeliz? Pásanos el contacto porque sí que lo vamos a destazar. No, pero digo de cura. Ahorita no tengo ningún infeliz, la neta. Ando tranqui, pues, enfocada, ¿no? El regional no te ha hecho que levantes pasiones dentro de tus mismos compañeros del medio. Sí, pero la neta, todos son en su horneo. ¡Ah! Por ejemplo, ¿a quién? ¡Nombre! ¡Nombre! Y luego también te puedes meter en temas, ¿no? ¿Por qué los mandas a la categoría de amigos? Porque yo prefiero a alguien que... Que no se dedique. Sí. Lo entenderá él. Entenderá tu carrera si no se dedica. Pues, mira, espero encontrar a alguien que me entienda. Y si no, pues... ¡No es para ti! ¿Cuántos años tienes, Caro? Ay, ¿de cuántos me veo? Como de 28. ¿Eres una niña? De 28. ¿Sueñas con este modelo que nos enseñaron? ¿O no estás dentro de este modelo de casar, de tener hijos, de dedicar? ¿Sí te gustaría? Ay, no, sí. Ahí en Sinaloa somos bien así. Muy tradicionales. Ah, es cierto. Claro que me quiero casar y quiero tener hijos, pero no ahorita. Ahorita quiero pegar. No, sí. Definitivamente. Porque si no, por más que dicen... Y luego la vida te lleva a un punto en donde... Imagínate, Caro, en los Grammys y embarazada. Ay, no, no, no. Con madre, no. Oye, no, pero fíjate. La verdad, ya no lo veo así de que como algo catastrófico todo eso de casarse y embarazarse. Antes era así como que, no, es que primero tengo que cumplir todas mis mentas. Y obviamente estuvo con esa mentalidad, pero también se me hace súper empoderado, empoderante de que, ya sabes, de que la mola fuerte cuando estaba embarazada. Claro. Porque acabo de ir a... Acabo de ir al concierto de Beyoncé y una de las trompetistas con la panzona de fuera y de que... Ay, qué... Pues sí, Beyoncé también.